El Parque Eólico Los Cocos, que se extiende desde Juancho, Pedernales, hasta Enriquillo, Barahona, es la primera central de energía a partir del viento instalada en República Dominicana, colocando al país en el mapa mundi del viento y en la agenda que procura prácticas verdes como vía de desarrollo sostenible de las naciones. Ya nuestro país, en los últimos años, ha estado encaminando a las investigaciones y ejecución de las fuentes de energías alternativas llámese renovables. Este imponente espacio de 343 hectáreas, hasta el momento cuenta con 14 aerogeneradores de última generación, los cuales se componen de una base, un generador, un transformador y tres aspas de 3 toneladas cada uno. Estas máquinas de energía eólica son capaces de producir 1.8 megavatios cada uno, la potencia necesaria para suplir de energía el doble de habitantes que posee el pueblo de la Villa Isabela. Hoy en día, el conjunto de aerogeneradores tiene la capacidad de suministrar al Sistema Eléctrico Nacional la cifra de 33 megavatios. Cuando se finalice el proyecto diseñado, el parque tendrá la capacidad de producir 85 megavatios. Este parque reduce la importación de 200 mil barriles de petróleo al año, lo cual influye en el ahorro de divisas al país y hace que la generación de energía eléctrica del país sea menos dependiente de combustibles fósiles. Telefuturo Sur, te invita a disfrutar de tu país.